3.32 minutos, una epidemia que hay en República Dominicana, que no es conjuntivitis, son los accidentes de tránsito. Son graves problemas y vamos a tratar en todo un ratito lo relativo a los accidentes de tránsito. Mientras comunicamos que la Asociación Dominicana de Cronistas Políticos invita al conversatorio sobre reforma al sistema electoral dominicano y el avance de los proyectos de ley de partidos y agrupaciones políticas y la ley de régimen electoral. La actividad será efectuada mañana jueves, 6 de la tarde en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la PUCAMAIMA, y realizará en coordinación con el Centro de Análisis para Políticas Públicas, la Fundación Equidad y el Departamento de Derecho de la Academia. ¿Y quiénes participarán? Mucha gente, no tengo los nombres. Mira aquí, mira. Pero ahí está. Hay un testigo de excepción. Así que vamos con Abel Guzmán. Ten. Ten, que nos va a detallar quiénes son los invitados a esta importante actividad. Abel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Realmente me siento entre amigos, por eso quise venir aquí a este programa. Solamente me falta tratarme más con Doña Consuelo. Eso es cierto. A quienes admiro mucho. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, la Asociación de Cronistas Políticos, ya tiene cuatro años, surgió como una inquietud de un grupo de periodistas que cubren diariamente los periódicos, básicamente, el discurrir diario de la política, la democracia dominicana. Sabes que el círculo agronista político ha estado un poco anclosado. Entonces tuvimos la iniciativa de formar esa asociación con fines básicamente de ese tipo, académicos, aportar al debate de las ideas y darle seguimiento a los procesos democráticos aquí. Realmente los poderes. A ver, yo no voy a ser como un amigo mañanero, pero no me digas que se dividió el círculo. El círculo agronista político. Es una pregunta de qué día, amigo. Antiguo círculo agronista político. No me digas que se dividió el círculo. Doce. La mayoría no somos miembros del círculo. Está Alberto Caminero, sí que es miembro de ese círculo. Fue expresidente. ¿Quién de las dos? Él es expresidente. Alberto Javrá, mi hermano. Y está Héctor Marte, que es el vicepresidente de la asociación actual. Prospecto. Ah, pero Caminero que presidió el círculo hasta aquí en la asociación. Caminero es miembro del círculo y presidió esta asociación antes que yo. Esta, esta, la actual. Esta es la asociación dominicana de agronistas políticos. Yo lo ubicaba. Los lapsos intremendos. Para el presidente de la asociación, a ver, que, por ejemplo, Ángel Acosta. ¿Podría ser miembro de la asociación? Si estamos en ese proceso ya de expansión. O hay que tener el título de periodista. Pues yo soy amigo también de Alberto. No, espérate que te estoy ayudando. Cronista que se habla de política. Se hace crónica. Se hace análisis. El tema de manera regular, ordinaria, cotidiana. Así es. Estamos en un proceso de expansión y de crecimiento para esos fines realmente. Sí, porque yo vi como que ustedes limitaron eso. Eran como seis gentes nada más. No, no. Está ampliando. Pero hay que ser periodista. Hay que ser periodista. Cronista político. Tú eres una cronista política. Nosotros todos somos cronistas. O analista. No, no. Yo digo que sí hay que tener una licenciatura en periodismo, en comunicación social. No creo, ¿no? Sí. Básicamente es reportar la política diaria en algún medio de comunicación que... Pero reportar o hacer... Acreditado a la fuente de la Junta, Congreso, Palacio Nacional, partidos políticos. O sea, es más restrictiva que el círculo y que otras organizaciones periodísticas, ¿no? Caso a Don Pretour, ¿no? Donde caben los comunicadores que manejan la información turística. ¿Por qué hay un demócrata? No, porque es que hay una limitación en la asociación que preside nuestro hermano Abel. Y es que hay que estar en un medio haciendo reportes diarios. Por ejemplo, Ángel es cronista y no es periodista. Luis José es periodista, Consuelo también, Cristian también, yo también. Pero Ángel es un cronista activo de la política que pudiera pertenecer a esa asociación. Claro, claro. Pero está, por ejemplo, eso es expansión. No, claro que sí. Pero tú no vas a participar de otra asociación, Cristian, ya está bueno. Tú eres de acrobarte. Sí, hombre. Tú eres de acrobarte. Y varias más. No, de acrobarte, Eury. Tú eres pasivo. Eury, Eury. Tú eres pasivo de acrobarte. Eury. 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 Ya da lo mismo ser pasivo que acrobó. Ya, ese es el tema. Bien, a ver, vamos. A ver, entonces, la actividad en qué... Vamos con la actividad de mañana. ¿En qué orientación va? ¿Quiénes participarán ahí? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién va dirigido eso? Va dirigido a estudiantes de Derecho, a comunicadores. Va a participar en el auditorio. Y los expositores... Mañana a las seis de la tarde en el auditorio de la Pucamayma. Campus A. Expositores. Bueno, estará el presidente de la Comisión Bicameral. Es básicamente sobre la ley de partidos. A ver, el senador... Senador Victoria Ayer. Victoria Ayer. El secretario de la Comisión, que es el diputado de ASA. Anótalo por ahí. En el auditorio de ASA del PRM. Va a estar Sergio Tulio Castaño. Una visión de la sociedad civil ante la ley de partidos. 100% está discutida la ley ya. ¿Tú tienes conocimiento? Porque tú cubres... Tiene 68 artículos. 72. Y tengo entendido que ayer se terminó todo ya. Restan ya siete sesiones más. Siete sesiones, dijo el senador. Siete sesiones más para completar. Y quisimos aportar en eso. También va a estar el diputado Víctor Bisonó, que preside la Fundación de Estudios Políticos Públicos. Muy buena la bola de... Alejandro Ayuso. Alejandro Ayuso, que preside la Fundación Equidad, con quien también hemos montado este evento. Y legisladores. Va a ir presidentes de partidos. Van a participar voceros de la bancada. Es una actividad de una a dos horas. Pero está muy interesante. Conversatorio. Presidentes de partidos. Tiene mucha calidad este evento. ¿Quién qué va? Es que... ¿El canciller va? No van a hablar de gaios. Para la próxima... Pero dijiste que son... No, que no es gaios que van a hablar de gaios. No, no, no. Dos horas. Dos horas. Hora y media. Un panel de... Hora y media. Yo he oído... Ángel, no diga eso. Yo de una vez me ubico. Leónel Fernández, Andrés Bautista. Bueno, Leónel Fernández está invitado. Miguel Vargas. Va a Luis Abinader. Va a una comisión del PRM. Van los secretarios generales. Porque algunos... Por ejemplo, el presidente... Van o están invitados. Van o están invitados. Van. Van, van. Confirmado. Algunos están fuera del país. El canciller está fuera del país. El presidente... Y Pólito está fuera del país. Y Pólito está fuera del país. El liderazgo político. En fin, van a ir... Quique va, Quique va. Están invitados también. Quique, Genao, van. Ellos no pueden excluir. Así es. Y va el presidente del Partido Cívico Renovador. Va la presidenta del PAL. Todos son... Está invitado el foro permanente del Partido Político. Ay, mire ese foro. Que son 23 partidos. Muy bueno. Pero ese es el de José Francic. De José Francic. Que lidera Peñacuano. Que por cierto, José Francic, muchas gracias por el envío que me hiciste. Aquí a Sol. De una serie de documentos muy interesantes. José Francic. Político inteligente. José Francic. José Francic es muy inteligente. Muy sagaz. Muy activo. Muy activo. Muy activo. Muy sagaz. Entonces, a verle, Guzmán, Ten. Tiene mucho consejo de la oportunidad. En el buen uso de la palabra. Específicamente sobre estas leyes. Sí, vamos a debatir la... ¿Sabe qué? Se están debatiendo al mismo tiempo en el Congreso. La Comisión Bicameral, la ley de partidos, el proyecto de ley de partidos y el de régimen electoral. Son paralelamente dos proyectos que van a... Se dice que van a transformar ya el sistema electoral dominicano. Y que después de casi 20 años... Aquí hay uno de los autores principales de ese proyecto. Ángela Costa. Necesariamente lo va a cambiar todo porque la ley vigente es del siglo pasado y hay una constitución de hace 7 años. Definitivamente, las próximas elecciones no se puede organizar ya sin esos marcos legales. Mira, si tú puedes ser mi portavoz en ese escenario. Yo he tenido una idea... Ustedes están invitados. Gracias. Yo he tenido una idea que lo hice público aquí. Doña Consuelo fue testigo y el equipo. De que en nuestro sistema, a pesar de que el Partido Reformista propone un código y siguen hablando del código, en nuestro sistema es necesario diferenciar lo orgánico de la parte electoral que corresponde a la Junta Central Electoral. De la parte organizativa de las elecciones. Porque una cosa se puede cambiar permanentemente en el tiempo. La actividad política y la actividad electoral son dinámicas. Pero la funcionabilidad de la institución no. ¿Me entiendes? Entonces, la Junta necesita, así como la tiene el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, cada ministerio, una ley orgánica. Su ley orgánica no puede estar contenido dentro de la ley electoral. Y insisten en esa materia. Quizás tú le puedas conversar. El único que me hizo caso en mi planteamiento fue el señor Agrippino Núñez Collado. Después, el señor Párez Pérez me hizo el foco. Ni caso le hizo. Creo que puso la carta en el inodoro de su despacho. El señor Castaño Guzmán, nuevo presidente de la Junta, ni caso le hizo. El anterior presidente, creo que también la puso, bueno, en una buena gaveta. Bueno, es un buen escenario y una buena pregunta, un buen tema. Para plantearlo a la comisión bicameral que estudia. ¿Monseñor Agrippino va a ser el moderador? Monseñor Agrippino está invitado también. Él tiene mucho dominio del tema en este momento. No, pero además nos va a poner a la universidad y nos lo van a invitar. Claro. Pero como protagonista. Además, él fue mediador en toda la crisis y todas esas discusiones. Y conoce por qué no se ha aprobado la ley. Él se conoce a todos. Él se conoce. Él conoce por qué no se ha aprobado la ley. Correcto. Él estaba ahí cuando prácticamente todos esos documentos. Tú estás diciendo aquí, Abel, que el señor presidente de la comisión, el senador Victoria Yed, dijo que son siete sesiones más que faltan. O sea, que faltan siete semanas más de discusión. Son dos por semana, recuerda. No, una para la ley electoral y otra para la ley de partidos. Entonces, siete semanas más discutiendo esta ley. Eso debía aprobarse antes del 27 de julio. La legislatura termina ahora. Hay un compromiso político de aprobar esta ley en esta legislatura, que le quedan como dos semanas nada más. Y van a durar siete más leyendo la vaina. Pero ven acá. Pero ustedes tienen este país de relajo. Entonces, mañana, seis de la tarde. O sea, las dos leyes de partidos. Y la ley de... El auditorio de la Pucamayma están invitados. Todo el que se siente impactado por el sistema político. Allá nos vemos. El auditorio va a ir el que está en la misma esquina, Lincoln. El principal, exacto. Con Rómulo Betancur. Bien. Rómulo Betancur. Está muy bien. Y felicidades a la asociación. Gracias, gracias. A la asociación de cronistas políticos. En lo que podamos participar para su éxito. Porque si hay un periodista que admiramos en esta... A ver. Líder Abel Guzmán. Ten. Conversatorio sobre reformas del sistema electoral dominicano. Y el avance. Sobrino de Héctor. De San Francisco. Sobrino de Héctor Ten. Ah, tú eres sobrino de Héctor. Sí. Oye al otro. San Francisco de Maturía. Tú y al otro. Pero tú tienes el nombre del peruano, de Abel Guzmán. Abimael. Abimael Guzmán. Te pusieron Abel. De Sendero. Abel, muchas gracias. Abel, gracias. Y éxito. Sí. Y a ver la asociación, Abel. No esperamos. No esperamos por allá. Sí, sí, sí. No te aceptarías. Está abierta. Bien. Gracias, Abel Guzmán. Sí, nosotros admitimos a Abel. Y nosotros estamos apoyados. Nosotros no nos apoyamos. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la tarde.